¡Listas! Vamos a ver qué nos tienen preparadas estas chicas. Nada está escribiendo en las finales contra el tiempo, pero esta es la serie con las marcas de... Ahí empezó a correr la Carmen. Muy atentos a lo que pueda suceder. Vamos a ver qué puede hacer María José Echeverría, quien ya se posiciona en el primer lugar, restando 150 metros de carrera. Seguida muy, muy de cerca por Paula Goyi. Oye, que va bien pistada. Entrando muy parejas a la recta principal. Va a ganar la Goyi. Última gana de carrera. Hay señores, que en la base estrecha. Primer lugar, Paula Goyi. Segundo lugar, María José Echeverría.